¿Qué es la Biblia? La respuesta que da la Biblia a la Biblia está compuesta por 66 libros sagrados, y se escribió durante un periodo de unos 1.600 años. Como la Biblia contiene el mensaje de Dios, se la llama la Palabra de Dios un tesalonicenses las 2 y 13. ¿Quién escribió la Biblia? Dios es el autor de la Biblia, pero usó a unos 40 hombres para escribirla. Algunos de ellos fueron Moisés, el rey David, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A Dios puso sus propios pensamientos en la mente de los escritores para que pusieran su mensaje por escrito 2 Timoteo 3 y 16. Imagine que un empresario le pide a su secretario que escriba un mensaje en su nombre. Aunque solo le dé las ideas principales, ¿quién es el autor del mensaje? El empresario. Lo mismo pasa con la Biblia, aunque Dios usó a hombres para escribir su mensaje, en realidad, Él es el autor. ¿De qué habla la Biblia? En sus primeras páginas, nos cuenta brevemente cómo el Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Además, en la Biblia, Dios nos dice que su nombre es Jehová, y nos invita a que lo conozcamos Salmo 83 2.18. Ahora es el tiempo de escuchar lo que la Biblia nos dice. Génesis Capítulo 1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Y Dios dijo, Que haya luz. Así que hubo luz. Después de eso, Dios vio que la luz era algo bueno, y empezó a separar la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad noche. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el primer día. Entonces Dios dijo, Que haya una expansión en medio de las aguas. Que haya una separación entre las aguas y las aguas. Y Dios pasó a hacer la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Dios llamó a la expansión cielo. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el segundo día. Entonces Dios dijo, Que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar, y aparezca el suelo seco. Y así ocurrió. Dios llamó al suelo seco, tierra, y al conjunto de aguas, mares. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, Que la tierra produzca hierba, plantas con semilla, y árboles frutales según sus géneros. Y que den fruto y semilla. Y así ocurrió. La tierra empezó a producir hierba, plantas con semilla, y árboles que dan fruto y semilla. Todos según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el tercer día. Entonces Dios dijo, Que haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Y servirán de señal para marcar las estaciones, los días, y los años. Servirán de lumbreras en la expansión de los cielos, para iluminar la tierra. Y así ocurrió. Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras. La más grande para gobernar el día, y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Así que Dios las puso a todas en la expansión de los cielos, para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el cuarto día. Entonces Dios dijo, Que las aguas se llenen de seres vivos, y que los animales voladores vuelen por encima de la tierra, a través de la expansión de los cielos. Así que Dios creó los grandes animales marinos, y todos los seres vivos que se mueven y enjambran en las aguas, según sus géneros. Y todos los animales con alas que vuelan, según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Luego Dios los bendijo así, Reprodúzcanse, sean muchos y llenen los mares, y que los animales voladores se multipliquen en la tierra. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el quinto día. Entonces Dios dijo, Que la tierra produzca seres vivos según sus géneros, animales domésticos, animales que se arrastran, y animales salvajes de la tierra según sus géneros. Y así ocurrió. Dios pasó a hacer a los animales salvajes de la tierra según sus géneros, a los animales domésticos según sus géneros, y a los animales que se arrastran según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos, y los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Además, Dios los bendijo y les dijo, Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos, y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Luego Dios dijo, Vean, les doy todas las plantas de la tierra que dan semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Esto será su alimento. Y a todos los animales salvajes de la tierra, a todos los animales voladores de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida, les doy toda la vegetación verde como alimento. Y así ocurrió. Después de eso, Dios vio todo lo que había hecho, y mire, todo era muy bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el sexto día. Capítulo 2 Así quedaron terminados los cielos, la tierra, y todo lo que hay en ellos. Para el séptimo día, Dios ya había terminado su obra. Y el séptimo día, Dios se puso a descansar de toda la obra que había estado haciendo. Dios pasó a bendecir el séptimo día, y a declararlo sagrado, porque en él Dios está descansando de toda la obra que ha creado, de todo lo que se propuso hacer. Esta es la historia de los cielos y la tierra, en el tiempo en que fueron creados, en el día en que Jehová Dios hizo el cielo y la tierra. Todavía no había arbustos en la tierra, ni habían brotado otras plantas, porque Jehová Dios no había hecho llover en la tierra, ni había nadie en ella que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo, y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este, y allí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista, y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en cuatro ríos. El primer río se llama Pizón. Es el río que rodea toda la tierra de Avilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es de muy buena calidad. Allí también hay Bedelio y Onise. El segundo río se llama Guión. Es el río que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Idekel. Es el río que va hacia el este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él, sin falta morirás. Entonces Jehová Dios dijo, No es bueno que el hombre siga solo. Voy a hacerle una ayudante que lo complemente. Ahora bien, Jehová Dios había estado formando del suelo a todos los animales salvajes del campo y los animales voladores de los cielos. Y se los fue llevando al hombre para ver cómo llamaba a cada uno, y cada ser vivo se llamó como el hombre dijo. Así que el hombre les puso nombre a los animales domésticos, a los animales voladores de los cielos y a los animales salvajes del campo. Pero él no tenía ninguna ayudante que lo complementara. Por lo tanto, Jehová Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente, y mientras dormía, le sacó una costilla y luego le cerró la carne. Y de la costilla que le había sacado, Jehová Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces el hombre dijo, Por fin alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Pues bien, el hombre y su esposa continuaban desnudos. Aún así, no les daba vergüenza. Capítulo 3 Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer, ¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió, Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, No deben comer de él. No, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer, De ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para taparse. Más tarde, como a la hora del día en que soplaba la brisa, el hombre y su esposa oyeron la voz de Jehová Dios cuando él andaba por el jardín. Entonces se escondieron de la vista de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Y Jehová Dios estuvo llamando al hombre una y otra vez y diciéndole, ¿Dónde estás? Por fin, el hombre respondió, Oí tu voz en el jardín, pero como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. A lo que Dios preguntó, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó, La mujer que me diste me dio del fruto del árbol y yo comí de él. Así que Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó, por eso comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y todos los animales salvajes del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. A la mujer le dijo, Aumentaré mucho tus sufrimientos durante los embarazos y darás a luz con dolor. Tú desearás intensamente estar con tu esposo y él te dominará. Y a Adán le dijo, Como le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te ordené, no debes comer de él. El suelo está maldito por tu culpa. Te costará muchísimo trabajo sacar alimento de él todos los días de tu vida. El suelo te dará espinos y cardos y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Después de esto, Adán llamó Eva a su esposa, porque ella sería la madre de toda la humanidad. Y Jehová Dios les hizo largas ropas de piel a Adán y a su esposa para que se vistieran. Luego Jehová Dios dijo, El hombre ahora es como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Así que para que no extienda la mano y agarre también del fruto del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Entonces Jehová Dios lo expulsó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del que había sido formado. De modo que echó al hombre y al este del jardín de Edén puso querubines y la hoja llameante de una espada que giraba sin parar. Así se bloqueó el camino que llevaba al árbol de la vida.